Filtraciones, manchas de humedad, sanitarios rotos, poca presión. Los problemas pueden ser fáciles o difíciles de resolver. Quienes ejercemos esta disciplina artesanal, tenemos en nuestras manos un desafío distinto cada día. El agua está presente en casi todas nuestras necesidades esenciales. En la alimentación, en la higiene, en el riego de nuestra tierra. Mi nombre es Ariel y soy el profesor de este curso de oficios de plomería. Ellos son mis alumnos. Todos tienen sus propias experiencias, vidas distintas. A lo largo de este curso, compartiremos conocimientos para que seamos cada vez más los que hacemos de la plomería nuestro trabajo. Todos detrás de un mismo objetivo. El cuidado de un recurso natural muy valioso. El agua. El agua. ¡Gracias! En este tercer capítulo vamos a estudiar la bacha de cocina y todos los elementos que la componen, estudiando la importancia de evitar que los gases producidos por los desagües cloacales ingresen adentro de la casa. En los inicios, los conductos de agua eran abiertos, los desagües también. Con el avance de nuevas tecnologías se pudo encauzar dentro de tuberías o túneles estos conductos de provisión de agua y de desagües. Vimos que todas las obras de saneamiento están compuestas por una provisión, un desagüe cloacal y ahora vamos a estudiar las ventilaciones que son necesarias para estos desagües. Es importante destacar que nuestra provisión va a alimentar un artefacto sanitario y desde el uso del artefacto sanitario hasta el encauce de ese desagüe cloacal va a pasar por una serie de cañerías, las cuales van a encauzar hacia una red de colectoras o un posible tratamiento dentro de nuestro terreno. Hasta ahora hemos estudiado que los desagües cloacales no circulan a cañería llena dentro de sus conductos. Es necesario, para darle un escurrimiento a estos líquidos, hacer una diferencia de altura entre sus extremos a modo de lograr una pequeña pendiente, lo cual me va a permitir escurrir libremente los líquidos cloacales dentro de la cañería. Vamos a ver en nuestro pizarrón cómo es una cañería de desagüe cloacal, en el cual tenemos dos elementos que son de un mismo material. ¿Bien? Tenemos el líquido cloacal en el cual va a ir pegado a nuestra parte de abajo del caño. Pero, al mismo momento, los gases producidos por efecto de que se va pudriendo este líquido van subiendo. Se dan dos sentidos. Uno del líquido, que baja, y otro de los gases, que va subiendo. Los líquidos, por el peso que tienen, tienden a estar en la superficie de abajo de nuestra cañería y los gases, por ser mucho más livianos, van en la parte superior. Si yo tapo mi parte superior del caño, todos los gases que yo tengo dentro de la cañería me van a impedir que el líquido cloacal pueda continuar. Es bueno saber que en otros países se aprovecha este gas producido por los líquidos cloacales para utilizar como gas en viviendas. Una pregunta, ¿qué tipo de gas se produce? Bien, el gas que se produce por la fermentación del líquido cloacal es metano, elemento fundamental del gas natural que nosotros conocemos. Vamos a ver con este simple ejemplo de un caño transparente y un líquido cómo, si yo no tengo aire en mi cañería, no escurre libremente dentro de mis desagües cloacales. Vamos a utilizar una cañería transparente y un líquido entonado. En este caso, agua. Vamos a sumergir nuestra cañería y vamos a impedir que el aire ingrese a nuestra cañería. Vamos a suponer que esto es nuestro caño de desagüe cloacal y nuestro líquido rojo va a ser nuestro desagüe cloacal. Si yo no lo tengo ventilado, va a suceder que a nuestro líquido le va a costar demasiado evacuar todo el líquido que contiene. Fíjense que cuando yo libero o dejo entrar aire a nuestra cañería, como el escurrimiento, es mucho más sencillo. En resumen, la importancia de nuestro sistema de ventilación se basa en liberar al aire todos los gases producidos por nuestro desagüe cloacal y facilitar el escurrimiento del líquido dentro de nuestra cañería. Ahora vamos a ver que todo nuestro sistema cloacal está compuesto por dos grandes grupos. Un sistema primario, que se encarga de las deyecciones humanas, y otro sistema secundario, el cual se acopla al sistema primario. El nexo que va a haber entre nuestro sistema primario y el sistema secundario va a ser un cierre hidráulico o sifón, dado que el sistema primario es el que mayor gas genera dentro de la cañería. Aunque los sifones hidráulicos pueden tener distintas formas, todos trabajan con el mismo principio. Tienen un receptáculo en el que se acumula el agua, a fin de impedir que los olores provenientes del desagüe primario ingresen a nuestro ambiente. El agua actúa así, como una pared que obstruye el recorrido ascendente de estos gases. Actualmente, los sifones, en su mayoría, están hechos de plástico. Para facilitar su limpieza, cuentan con una tapa, generalmente a rosca. Es recomendable limpiarlos cada tanto para evitar el depósito de sólidos que interfieran en el normal paso del agua. Vamos a contar brevemente todos los elementos o sistemas que van a ser utilizados para alimentar la cocina. Vamos a necesitar una provisión de agua caliente y agua fría, la cual vamos a regular a través de grifos, canillas o griferías, que pueden ser monocomando como tenemos acá. Vamos a ver que accionando esta palanca vamos a tener tanto agua fría como agua caliente. Desde aquí, desde nuestra alimentación a nuestro artefacto sanitario, vamos a ver que todo el líquido que nosotros no usemos más va a pasar a un sifón, el cual me va a evitar el paso de los gases hacia mi cocina. Y vamos a ver esta gráfica de un corte transversal de una pileta de cocina en el cual vamos a mostrar todos los elementos de una instalación de desagüe cloacal de una cocina. Vamos a ver. Vamos a tener nuestra pileta de cocina apoyada a una pared. Vamos a tener nuestro desagüe. ¿Sí? Vamos a tener un sifón o cierre hidráulico que la función principal es la de evitar que los malos olores de la cañería lleguen al ambiente. Vamos a tener nuestro caño de descarga. Vamos a tener un accesorio o un dispositivo el cual me permita desobstruir esa cañería si se tapa. Vamos a tener una tapa y una contratapa hermética que son elementos de este artefacto llamado boca de acceso el cual la contratapa tiene que ser hermética para que los gases no pasen quedando así dentro del ambiente un olor pestilente. Vamos a tener nuestra cañería con una diferencia de altura entre extremos para que el líquido cloracal pueda escurrirse dentro de ella. ¿Alguno tuvo algún problema en la pileta de cocina? ¿Pudo solucionar? ¿No pudo solucionar? A ver. Sí. Sí. Yo tuve problema en el sifón de la pileta o sea en la bacha de la cocina. Bien. ¿Cuál fue el problema? Y el problema fue que siempre estaba con olor y bueno, traté de llenar la pileta con agua y sopapear a ver si se iba el olor y después de sopapearla obviamente si el agua se va o no se va y seguía el olor entonces yo me fijé a ver del porqué y me fijé ¿Pude limpiar el sifón? Pude limpiar el sifón, quedó todo limpio y seguía saliendo olor y bueno, me fijé en la boca de acceso si estaba tapado ¿Pude desarmar? Pude desarmar, ver qué pasaba ahí y no tenía la contratapa Bien. Y traté de sellarlo, cerrarlo bien y a ver si se solucionaba con ese el problema Bien. Entonces vamos a repasar lo que hizo Carmen ¿Sí? Ella lo que hizo fue llenar nuestra pileta de cocina desagotar para limpiar nuestra pileta de cocina toda nuestra cañería de desagüe limpió el sifón pero seguía este mal olor dentro de la cocina Inspeccionó nuestra boca de acceso y vio que no tenía una contratapa hermética o sea, todos los olores salían por esta tapa que está abulonada nada más no está totalmente sellada Ella puso la contratapa hermética sellada en la boca de acceso Por encima de esta puso una tapa que da un aspecto estético no tiene nada funcional Pero lo importante para que no haya olores es que la cañería sea totalmente estanca o sea, que no pierda gases y segundo, que el sifón también esté en correcto estado Hasta acá ¿Quedó alguna duda? No No quedó ninguna duda Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que hay que hacer y cortar el agua fría y caliente para hacer el trabajo Si no Sí, cortamos Eso es lo primero que hay que hacer siempre, ¿no? Cortar el agua Yo tengo el balde acá para que no chorree mucha agua Sacamos los tampones que siempre están colocados para si hay alguna pérdida ¿Qué? ¿Se la puede salir con una llave de francesa? No pico el oro Sí, con la llave de francesa Bueno, sacamos el tapón El primer tapón es el agua fría que tiene un poco de agua Listo Y ahora vamos a poner como este tiene que venir una contrarrosca Ahora tengo Hay que ponerle una contrarrosca porque es una es una cabeza hembra Hembra, sí ¿Cómo se llama el cobo? También tiene una cabeza hembra Una hembra, sí, sí Por eso hay que ponerle Esto que es una contrarrosca Ponemos un poco de siempre un poco de teflón a ambos lados Uno, dos, tres vueltas O sea, hay que ponerle en este caso como es de alta densidad cuatro vueltas Y después hay que ponerle salla roja para que haga un buen cierre hermético y no pierda agua Así le ponemos el sellador Acá tenés Ponemos este, ¿para qué exactamente? Para que haga un buen cierre hermético en el cobo Siempre que no haya futuras pérdidas Claro Y primero lo hago en mano hasta que me lo permita en material Ya después si usar en este caso me la pico del otro pero si no una llave francesa Puedes de ahí, ¿no? Sí Sí En la otra parte no ponemos este teflón, ¿no? No, este como te dije que tenía una gomita en la cabeza flexible Que no permita que Que esa misma gomita hace que haga un cierre hermético Ahí estaría, ¿no? Listo Bueno, y una vez ajustado ya está Sí, una vez ajustado ya tenemos ahora en este caso tenemos la agua fría que está conectada Ajusta un poco Después tenemos que hacer lo mismo en el agua caliente Sí Hay que verificar que esté correctamente cerrado para allá, ¿no? Ya podemos habilitar para ver si no pierde si hay ninguna pérdida Para asegurarnos ante mano Abre, ¿no? Ahí Abrir a ver si pierde ¿Abriste los dos? Listo Parece que parece que hicimos un buen trabajo No pierde Fíjate vos de esa parte Ahí No, acá no me botea No, no me botea No me boteo Bueno No sé cómo Hacemos la instalación del sifón Que este es Claro, primero bueno, entonces pondríamos esto acá Acuérdate que siempre esto tiene que estar dentro de la pared Sí En este caso tenemos afuera para verlo Sí Colocamos el sifón Que fíjate que como no hay mucho espacio de acá hasta acá lo vamos a poner y ahora siempre tendría que ir recto y hacia la pared Hacia la pared, claro Pero acá como no lo da el espacio lo ponemos en este sentido Exacto Lo colocamos ajustamos a mano Esto no es necesario Listo Me da mucha fuerza Y ahora Ponemos unas grampas Esta grampa para que no se suelte del sifón Del sifón, sí Porque si no no hay ninguna presión del agua se saldría y chorrearía todo por acá Son abrazaderas Que también hacen lo mismo para firmar acá en el caño este y de que no haya ninguna pérdida de agua cuando circula por ahí y le desagote, ¿no? Le desagote por alguna presión por algunas cosas que no salga que no se hace Bueno, sí Vos ponés este hasta que yo ponga aquí eso Que esto hay allá entonces ¿Puedes ir? Así puesta, ¿no? Bueno, antes que nada vamos a decir que estamos colocando el sifón Sí que lo que nos permite es evitar que los gases del arreclo vacal vengan hacia al ambiente por medio de este artefacto que es la pelita de cocina Bueno, entonces el sifón vendían todos los olores por acá y se podían introducir por la misma pelita de cocina pero hace el olor que a veces si no tienes el olor sale al a la cocina diríamos y este no sé si entra esto acá pero es muy corto lo que hacemos lo que hacemos lo tiramos un poco para aflujo un poco el sifón para darle el ángulo y así lo podemos introducir para ponemos ponemos y después los ojos ahí ahí estaría ahí podemos apretar este vos podés apretar este pero hay otras clases de sifones también este ¿qué sifón sería? claro dependiendo la forma tiene unos nombres que se los conocen por letras más que nada letra S en algunos casos la P pero todo eso dependiendo siempre de la forma que tenga el sifón o hasta donde tenga que llevar la boca de descarga que esté desplazada la pelita para mí claro bueno ahí tenemos instalado el sifón bueno y ahí quedaría ahí vemos el funcionamiento ahí sale bien bueno acá viene esto es así hay un en la casa en la vivienda hay un tanque de agua acumulado en el techo que por medio de una cañería viene hacia la cocina que es toda esta cañería de acá viene para agua fría y agua caliente en este caso va por los flexibles hacia la canilla sale por la pelita de cocina después sale por el sifón circula todo por acá y acá se empieza a acumular de agua para ya evitar que no regresen los olores que regresen los olores claro viene todo por esta cañería que es la del desagüe que es comúnmente el desagüe secundario claro viene a la boca de acceso de esta boca de acceso iría directamente a la cañería principal en algún caso puede ser el arreclo acá directamente viene y como vemos ahí sale todo el agua bueno ahora va a cerrar el agua y seguí el trabajo y vemos que no pierde está bien el hecho de trabajo hola carmen hola cómo te va cómo estás bien y vos bien y no pierde tanto el sifón que no va a perder bueno ahora que conseguí el repuesto vamos a tratar de cambiar buenísimo bueno y pasamos a la cocina vale vamos a ver si solucionamos el problema hace muy bien en cambiar el sifón porque una vez que empieza a perder agua porque está está muy viejito o porque tiene algún agujero o del mal uso o por el agua caliente que se dilata pero no hay manera de arreglarlo o sea hay que cambiarlo hay que cambiarlo directamente porque eso no tiene no tiene arreglo ah este es el sifón este se abre acá para limpiarlo cada cuánto es que se limpia y depende de la pileta y de la gente como lo cuida claro y este es la sopapa que vamos a cambiarle también ¿este por qué se cambia? ¿también se tapa? ¿se oxida o algo? y a veces este plástico se gasta se gasta o por el por el agua caliente muchas veces se dilatan y se achica entonces ¿qué pasa? pierde agua por la pileta de la unión de la unión exactamente entonces ese es el problema y por esa razón se tiene que cambiar lo primero que vamos a hacer es cambiar la sopapa y después el sifón primero que hay que hacer es aflojar la abrazadera para poder sacar el sifón esta es la cañería del desagua fíjate que está todo tapado y también es conveniente tener un balde para que no tenga ninguna pérdida de agua o sacarlo la mugre ¿ves? limpiamos bien todo esto y ponemos el sifón nuevo se saca la sopapa vieja para poder poner la nueva bueno limpiamos bien para que se adhiera bien la sopapa y para que no pierda agua por debajo y ponemos la sopapa nueva así ahora vamos a colocar el sifón es raro ver plomeras mujeres ¿no? lo que pasa es que los hombres son muy machistas y creen que las mujeres no podemos hacer nada está terminado el trabajo bueno muchas gracias así que la próxima vez podés hacer el cambio vos que es muy sencilla la próxima lo voy a tratar de arreglar yo a ver cómo me sale que es que es que es es que es Gracias por ver el video.